¡Hola chicos! ¿Cómo están en casa? Hoy vamos a hablar de los adjetivos y los sustantivos. ¿Cuál es el orden que tienen los dos juntos cuando ponemos un adjetivo y un sustantivo? La pregunta es What this? ¿Qué es esto? What this? ¿Qué es esto? Es a green snake. Es una culebra verde. Primero ponemos el adjetivo que es color green y luego va el sustantivo. ¿Cierto? Nombre sustantivo. Nombre sustantivo. Sustantivo es persona, animal o cosa. En este caso acá, snake es un animalito. ¿Cierto? Es a green snake. What this? Es a red plane. Es un avión rojo. Es a red plane. What this? Es a white bird. Es a white bird. Es un pájaro blanco. White bird. En inglés, primero escribimos los colores y luego viene el sustantivo. En el español, primero escribimos el nombre sustantivo y luego ponemos el adjetivo. Está a la inversa. Es al revés en inglés como en español. Entonces, aquí se traduce, es un blanco pájaro. ¿Cierto? Pero así se escribe en inglés. Para ellos está bien escrito. Por el orden, que primero se escribe el adjetivo y luego el nombre sustantivo. Entonces, aquí dice, es a white bird. White bird. What this? ¿Qué es esto? Es a black cat. Es a black cat. Es un gato negro. Gato negro. Si traducimos, black no es gato. Black es negro. Y cat es gato. Entonces, aquí dice, negro gato. Deberíamos nosotros decir, es un negro gato. Así hablan ellos en inglés. Pero nosotros decimos, es a cat black. Y ellos dicen, es a black cat. Primero va el color y luego va el sustantivo. Entonces ponemos aquí, adjetivo más sustantivo. ¿Ya? What this? Es an orange cat. Es an orange crab. Cat. Es un, es un, es un tangrejo naranja, anaranjado. Igualmente, orange es el color, adjetivo. Y cat es el sustant, nombre sustantivo. Es an. Acá todo dice a. Y aquí porque he puesto esta, ya no dice a. Ahora dice an. ¿Por qué he puesto an? Porque el adjetivo comienza en vocal. Si el sustantivo comienza en vocal, utilizo entonces el determinante an. An. Si el sustantivo comienza en consonante, pongo determinante a. What this? Es a purple, purple dolphin. Es a purple dolphin. Es un delfín morado. Igualmente aquí, purple, adjetivo, adjetivo. Dolphin, noun. What this? Es a squirrel. Es un, es una ardilla. Squirrel. Squirrel. Así como está escrito. Squirrel. Es a brown squirrel. Entonces ponemos el color brown. Para nombrar de qué color es la ardilla. Brown que es el adjetivo. Y squirrel sería el, el nombre sustantivo. Squirrel. Que es el nombre sustantivo. ¿Cierto? Bien. Este, what this? Es a paint dress. Es a paint dress. Es un vestido rosado. Es un vestido rosado. Paint dress. Paint sería el adjetivo. Adjetivo. Y red sería el, no resultantivo. Pero también, intento escribir acá porque está mojado acá. Now. What this? Es a yellow hamster. What this? Es a yellow hamster. Yellow hamster. Igualmente. Yellow. El adjetivo. Hamster. El sustantivo. Adjetivo. Finalmente, what this? What this? Es a blue parrot. Es a blue parrot. El color azul. ¿Cierto? Blue parrot. Adjetivo. Me asustan. Adjetivo. Muy bien, niños. Entonces, vamos a repasar. ¿Sí? A ver. Ustedes repitan conmigo. Cada uno repita conmigo. A ver. What this? Haga la pregunta y luego responde. What this? Es a green snake. Es a green snake. Antes de continuar. It significa esto. Esto. La S significa es. Esto es. La A significa una y una. ¿Cierto? Esto es una. Green snake. Culebra verde. ¿Cierto? Ese es el significado de. De. El sa. El sa. Esto es una. O esta es un. Si es masculino, este es un. Si es femenino, esta es una. What this? Es a red plain. What this? Es a white bird. Conmigo repitan. Es a white bird. Bird. What this? Es a black cat. A black cat. What this? Es an orange crab. An orange crab. What this? Es a purple dolphin. A purple dolphin. Es un delfín morado. What this? Es a brown squirrel. Es a brown squirrel. Brown, brown squirrel. Es una ardilla marrón. What this? Es a pink dress. Pink dress. Pink dress. What color is this? What color is this? What color is this? Es a pink dress. What this? ¿Qué es esto? Es a yellow hunter. Es un hunter amarillo. Yellow hunter. What this? Es a blue parrot. Blue, azul. Parrot. Loro. Blue parrot. Primero nombramos el color y luego el nombre del sustantivo. En este caso es parrot, que es loro. Entonces, what color is this? What color is this? Es a green snake. Es a green snake. What color is this? Es a red plane. Es a red plane. También se puede decir, what color is this? It's green. Es verde. Green. Yo digo, what this? ¿Qué es esto? Es a green snake. Es a green snake. Hay muchas formas de poder responder, pero para responder what this, hay que responder de esta forma, como está escrito. ¿Bien? Bien, niños. Entonces, hoy día hemos hablado acerca del orden, de los adjetivos y los sustantivos. Hay que hacer esto, poner, vean ustedes que el primero dice es, 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 que significa esto, esta, es, esto y esta es. Entonces, luego el vertículo determinante, a, o también an, ¿cierto? Y luego sigue ya el adjetivo y el sustantivo. Ese es el orden que tiene que escribir, ¿cierto? Para decir, este es una culebra verde. Este es un avión rojo. ¿Cierto? Este es escrito al revés, pero de la forma correcta. De la forma correcta. ¿Ok? Bien, chicos, ya nos estamos quedando. Vamos a, ya, avanzar nuestro libro y también hay que trabajar las fichas para que puedan presentarnos. Que nos estamos quedando, entonces, nos vamos ya. Bye. Thank you. Bye. Bye.